Antiguamente conocido como Ecasecio, fue descubierto por Marguerite Perret en 1939. Es el último elemento químico descubierto en la naturaleza antes de ser sintetizado. Estamos hablando del Francio. Cronómetro, comencemos. Elemento químico con número atómico 87 y símbolo FR. El Francio tiene la más baja electronegatividad de todos los elementos conocidos, con un valor de 0.7 en la escala de Pauling. Fuera del laboratorio, el Francio es extremadamente escaso, encontrándose trazas en el uranio y el torio, donde está continuamente formándose y desintegrándose. La cantidad de Francio en la corteza terrestre, en un momento dado, posiblemente no exceda los 30 gramos. Se distingue por su inestabilidad nuclear, ya que existe solo en formas radioactivas de vida corta. El más estable tiene una vida media de 21 minutos. Debido a esto, no existe razón para considerar los efectos del Francio en el medio ambiente. Desafortunadamente, no hay aplicaciones comerciales para el Francio. Debido a su escasez y a su inestabilidad, solo ha sido usado en tareas de investigación, tanto en el campo de la biología como el de la estructura atómica. Se pensó que el Francio podría servir de ayuda para el diagnóstico de enfermedades relacionadas con el cáncer. Sin embargo, finalmente esta aplicación se ha considerado impracticable. Fin.